Voy a agarrar mejores cosas, voy a agarrar más agua No, con Dolores Unigordis Va, 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 va No, eso no era No quería que agarrara eso Botiquín, botiquín Agua Agua, agarra a los Dolores Agua, agarra, agua Dolores Agua, agarra, 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 agarra Agua, agarra, agarra, agarra No, me llevé la gorda nomás Me llevé la gorda nomás Ah, me llevé los dos, me faltó el chabón, boludo Me faltó el chabón, me faltó el chabón Uy, tengo tres de agua nomás Tengo tres de agua nomás Voy a mandar al pendejo Voy a mandar al pendejo Ya están hechos mierda, tres días están acá Necesitan agua, boludo No puedo mandar a Timmy, ¿por qué no puedo mandar? Ah, no puedo mandar todavía No tenemos agua, la puta madre Igual creo que se puede, porque en el anterior tampoco teníamos agua Se aguanta Los primeros días son una chuta Quién se todos, boludo Estamos a punto de acostarnos cuando alguien tocó la puerta ¿Quién será esta suena y tan alejado de las manos del señor? Sí, les voy a abrir, ¿sabes qué? Les voy a abrir, boludo Les voy a abrir Amigo, volvió Amigo, volvió Yo no lo puedo creer Volvió Más agua que gastar La puta madre, boludo No lo podíamos creer Era Ted Consiguió sobrevivir a la explosión Pero se encuentra bastante confundido Ok La verdad el gordo me chupa medio un huevo, eh El gordo me chupa medio un huevo, la verdad Sinceramente Tengo poca agua, boludo Que se muera el gordo, la verdad, eh Tim y Mary Jane se suben por las paredes Dejarlo salir a correr al aire libre No, ni a palo ¿Quién salía a correr, boludo? Están como locos ¿Quién salía a correr? What the fuck Dolores lleva mucho tiempo sin comer Mientras discutíamos las posibles alternativas a la sopa enlatada Nos interrumpió un repentino golpe en la trampilla Resultó ser un grupo de supervivientes en pésimas condiciones Les voy a dar uno de comida, eh Ok Ted ya está piola Les voy a dar agua a todos Me quedo sin agua, chat Voy a tener que mandar a esta, eh No tengo agua, boludo Voy a mandar a Dolores Dolores es muy capa, boludo Con el hacha La mando con el hacha A ver, día 12 Tengo poca fe a esta partida, eh Día 13 Ya no tiene hambre, necesitaba agua Ok Le voy a dar el agua a Ted, eh Le voy a dar el agua a Ted porque Cuando la bomba atómica arrasó con todo el barrio Pasamos los teléfonos Pasaría la historia Ok, voy a mandar esto Voy a mandar a Timmy Estoy al horno, eh Estoy a putamente al horno Cuando respondimos la llamada Ouvimos claramente un suspiro de alivio, ok La radio es importante, boludo La radio es importante ¿Tenemos que escuchar la radio con frecuencia? Ok Se va a morir Mary Jane, eh No traje nada para los bichos No traje nada para los bichos La puta madre Volvió Dolores Volvió Dolores Ah, no puedo creer Volvió hecha mierda y se me fueron los dos hijos Se me fueron los dos putos hijos Trajo agua, trajo comida Trajo insecticida Ok Mary Jane se fue a la mierda No, se me fueron los dos niños No importa, no importa Me chupo a modo Me chupo a modo La aguantamos, la aguantamos, la aguantamos Creo que voy a perder, eh La verdad, esta no sé si es la mejor partida La voy a mandar de nuevo a Dolores Nos despertamos con una estrella sensación Era como si Como si alguien nos estuviera vigilando Ok Le voy a pegar un disparo Un hachazo Día 19 Fuese lo que fuese, está muerto Ok Le voy a dar agua a Dolores y listo Ya nos queda poca agua, boludo La voy a mandar con el hacha La voy a mandar con el hacha, boludo Día 20 Ok Mandé a Dolores a la superficie No aguanto más, no tengo más agua No tengo ni radio ni agua WTF Una armónica Un joven músico se ha acercado a nuestro refugio Esta mañana Llevaba dos guitarras diferentes Una mochila grande y un artilugio raro Que sujeta una armónica delante de la cara Quiere comida a cambio de música No, las bolas Hoy llamó a nuestra puerta Una joven vestida de blanco Para contarnos que su hermano gemelo había desaparecido Ok Voy a mandar a Ted Voy a mandar a Ted, eh Un disparo WTF ¿Quién disparó? No, no tengo agua La puta madre Le doy esto Nos da agua, nos da agua Nos da agua Vino un comerciante Ay, se me cayó el lavaba Vino un comerciante Me da agua Vino Dolores Vino Dolores Mira esta el agua que trajo Dolores No, no, Dolores Dolores es Dolores es mi puta ídola, boludo Dolores es mi puta ídola No lo puedo creer, boludo Trajo Trajo Cuatro de agua Un botiquín Y la máscara de... No, no, no Salvó La salvó Dolores ¿Cómo la salvó Dolores? Nos falta comida ahora, eh Nos han dejado una nota con un código en la puerta Son símbolos y números Algún tipo de clave que tendremos que descifrar para leer la carta Parece que el reto de entusiasma a Dolores Sin embargo, es difícil saber cuánto le llevará Y podría acabarse una pérdida de tiempo Sí, dale, dale Mandale, mandale, mandale Qué capa Dolores, boludo Muy buena Dolores enseguida se sentó con el código Y empezó a trabajar con un propósito Parece muy concentrada Esperemos que valga la pena pasar la noche en vela Tiene pinta de estar agotada Ahora me estoy quedando sin comida Voy a mandar a Ted Tardamos bastante en darnos cuenta de que nuestro mapa Tenía varios símbolos extraños agravateados Parecía como si alguien hubiese escondido algo en la zona Y no hubiese pistas para encontrarlo ¿Deberíamos mandar a alguien para comprobarlo? Sí, voy a mandar a Ted Voy a mandar al chabón, eh A pesar del desalentador paisaje apocalips... Ok Encontramos solo esto Lo mando con el hacha Mientras te vio a Dolores Yo creo que puedo ganar, boludo Te salió... Estábamos a punto de acostarnos Cuando vimos que algo arañaba la puerta Primero parecía como si una rata cabreaba Le voy a tirar insecticida Le voy a tirar insecticida, eh Los insecticidas sirven para matar insectos Pero es útil contra bandidos Si apuntas a los ojos funciona maravilla Nos visitó un comerciante de aspecto sordido No, no, no No le voy a dar comida Tengo una sola de comida No, no, no le voy a dar comida Es el del gato de nuevo Pero no le voy a dar comida, boludo No le voy a dar comida No, no, no tengo Nada, nada Hoy no pasó nada Dolores Levantá esa cabeza Que se te cae la reina Haciendo caso de omiso De síntomas Esta noche vimos unos sonidos extraños Desde el otro lado de la puerta No, no lo voy a aceptar, eh Volvió Volvió Ted Volvió Ted Uh, volvió hecho pija Está todo explotado, boludo No trajo nada El gordo Yo sabía, boludo Viste Ted ha vuelto a salvo Con su viaje en la superficie Ah, trajo Ah, trajo radio Trajo radio Trajo uno de comida y radio Bien, 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 bien La he llevado varios días Y muchas palabras en susurros Pero Dolores ha descifrado el código Impresionante La nota contiene la dirección exacta Escrito cerca de aquí Pero también dice que Dolores Tiene que ir sola La voy a mandar a Dolores, eh La mando a Dolores, eh La mando a Dolores Yo sé que se la vanga Yo sé que se la vanga Dolores salió a la superficie Los gemelos han vuelto Para pedir ayuda de nuevo Su grupo no deja de aumentar Y el parecer ha llegado La hora de construir Un pequeño campamento Ya habían decidido Cuando de repente Muchos resultaron heridos Le da un ataque sorpresa Nos han pedido Para recuperar los heridos Y para tomar las obras Cuanto ando Estos pueden que me ayuden, eh Después Estos pueden que me ayuden Después, se los voy a dar Se los voy a dar Veo el campamento terminado Ok Dolores ha vuelto relajada Y con más provisiones La nota La había escrito su vieja mía Peggy Y ahora vive en un refugio Junto con otros compañeros De trabajo de Dolores Ok Trajo dos de sopa Vamos Bien, bien, bien Chat Uno de los armarios del refugio Se trambaleaba un poco Así que los movimos Para buscarle un nuevo hogar Descubrimos una puerta secreta ¿Saben qué pasa? Si voy a la puerta secreta Con la escopeta Puede ser que la escopeta Se rompa Y si la escopeta se rompe Después yo no tengo No tengo forma de defenderme Así que no No voy a entrar No voy a entrar 37 No pasó nada Le voy a dar la de comer a esta Mientras tengas agua y comida Podemos quedarnos aquí Pero tenemos que irnos en algún momento Ok Vamos a la radio A ver Hemos establecido contactos Ok Vienen los militares Vienen los militares Parece que vienen Desconocemos el estado del yermo Ok Voy a mandar a Ted Voy a mandar a Ted a una expedición Cuando hacíamos nuestro inventario Diario de producciones Nos dimos cuenta De que faltaba una lata de sopa ¿Quién se robó la comida? ¿Quién se robó la comida? Timmy Para mí se lo comió este No, no voy a hacer nada No voy a hacer nada Ya fue No pasa nada No pasa nada No olvidamos No olvidamos Voy a mandar a Ted Lo voy a mandar con el mapa Lo voy a mandar con el mapa Ted Día 40 En cuanto llamaba a la puerta Esta mañana se nos puso el corazón En un puño Me cambian un botiquín por las damas Creo que sí, eh Creo que le doy Me sirve Le voy a dar, le voy a dar Le voy a dar a las damas Le voy a dar a las damas Todo bien por ahora Todo bien El cubo de basura da cada vez más asco Lo bueno es que al verlo podemos El apetito y comemos No Van a venir las cucarachas Van a venir las cucarachas Van a venir las cucarachas Las cucarachas no Se me va a enfermar Se me va a enfermar Se me va a enfermar Bueno, igual tengo botiquín Tengo botiquín A la grande le puse cuca Hoy vino a vernos nuestro grupo de amigos Para decirnos que el camamento está casi listo Pero necesitan más ¿Saben qué? Les voy a dar todo a estos chabones Porque después me van a salvar Me van a salvar ellos, boludo Ellos me van a salvar, chat Me van a salvar 44 La cucaracha esa está re activa, eh ¡Boludo Ted! ¡Boludo Ted! No te puedo creer No trajo un culo Trajo uno de agua Ted, tenías que traer un libro de mierda, boludo Voy a mandar a Dolores afuera, eh La voy a mandar Puta madre, boludo Dolores hace todo Ted se está por morir igual, eh Un comunicado nuevo del ejército Piden que preparemos linternas para hacer señales Al avión militar La puta madre, amigo No tengo linterna No me van a ver los militares, boludo No me van a ver los militares, gente Siempre lo mismo Tengo que agarrar la linterna, boludo Y es muy importante No estamos solos Hay algún tipo de conejo grande peludo en las tuberías Le voy a dar un tiro Le voy a dar un tiro Que no se rompa la escopeta Que no se rompa la escopeta Que no se rompa la escopeta Se rompió la escopeta Toma el horno No, ¿qué hice? Toqué sin querer, toqué sin querer Bueno, voy a curar a Ted Voy a curar a Ted Porque si Dolores no vuelve, cagamos El tema es que tengo que matar a esta cucaracha, boludo Si no se sigue informando Necesitamos algo para matar a la cucaracha, boludo A ver, alguien está golpeando la puerta Alguien nos golpea la puerta Alguien en la puerta Nos da un poco de miedo Pero a lo mejor es un soldado norteamericano, ¿no? Deberíamos abrir Sí, ¿sabés qué? Le voy a abrir, boludo Le voy a abrir, ya fue ¿Gané? ¿Gané? Hace ya mucho que conseguimos del mundo como un lugar cruel, increíble y falto de toda esperanza Pero hoy todo dio un giro cuando los gemelos y varios miembros de su grupo vinieron a invitar a ir a salir con ellos en su recién construido campamento Sin duda puede ser muy buena oportunidad de recuperar una vida normal entre nubes ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Hemos sobrevivido! ¡Vamos! Boludo, ¿cómo carrió Dolores, amigo? ¿Dolores se puso la mochila? No, no, no ¿Cómo la ganó Dolores? Amigo, Dolores se trajo como 5 aguas en un momento No lo puedo puto creer ¡Qué capa Dolores, hola! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!